estamos viendo como poco a poco áfrica se está liberando el pentágono tuvo que prácticamente salir huyendo de níger ya no pueden hacerle frente a los países que se están liberando que se están levantando y diciéndole eeuu ya basta pero han confirmado por parte de eeuu que se van a retirar de forma ordenada y responsable de las fuerzas de las bases militares que tienen níger van a salir finalmente de este territorio un funcionario del departamento de estado reveló que este gobierno militar de níger ha dejado muy en claro que los mil soldados estadounidenses que hoy todavía se encuentran estacionados en níger son una presencia no deseada una presencia no deseada como en el caso de burkina faso en el caso de malí ya nadie quiere tener nada que ver con eeuu en esta región y es precisamente que después de una reunión que se celebró en washington este fin de semana el subsecretario de estado de este país kurt campbell y el primer ministro de níger ali laminé seine que cabe recalcar ese primer ministro es un funcionario civil porque eeuu está tratando de utilizar también y ese es su digamos la forma con la cual dicen que necesitan quedarse en níger para protegerlos de un gobierno militar bueno este primer ministro ali laminé seine es un economista es un civil lo primero que hizo el nuevo gobierno de níger después de formar este de realizar este golpe de estado en este país lo primero que hicieron rápidamente fue colocar a un primer ministro civil para decirle a eeuu para decirle al resto del mundo que no son un gobierno únicamente militar son un gobierno que no sólo están permitiendo el ingreso de los civiles nuevamente al gobierno sino que lo están haciendo de forma paulatina para que no exista ninguna ningún intento de golpe de estado para conocer a todos y cada una de las personas que van a llegar al frente de níger y sobre todo que sean personas preparadas en el caso de ali laminé seine es precisamente un economista que va a llegar o que llegó a este puesto de primer ministro para comprometerse en la en todo lo posible para nuevamente tener la economía de níger en una posición favorable para el pueblo nigerino no para los gobernantes y hubo una reunión precisamente entre campbell y este primer ministro de níger donde ambos ambos tienen la intención de iniciar conversaciones entre eeuu y niamey para comenzar una planificación en esta planificación la intención es la retirada de forma ordenada pero sobre todo responsable de las tropas estadounidenses de níger a pesar de las intenciones que tuvo precisamente eeuu con la nueva presidencia de níger que es este gobierno militar que al inicio si lo golpearon al inicio si trataron de digamos está relativamente del lado de francia porque el gobierno anterior antes de este golpe de estado era un gobierno pro francés precisamente mohamed basum que fue el ex líder al que dieron el golpe de estado en níger él era un un mandatario que le entregaba prácticamente todos los recursos de níger a francia beneficiaba la economía por supuesto de francia que fue lo que hicieron después de este golpe de estado decirle a francia vete de aquí durante décadas nos has saqueado te llevaste absolutamente todo así que lo que menos queremos es que tú te encuentres en nuestro territorio y recordemos todas las imágenes en torno a la embajada de francia como incluso detuvieron un vehículo que estaba tratando de llevarle agua y alimentos a los que se encontraban todavía dentro de la embajada de francia en níger y bueno acabaron huyendo acabaron retirándose de ese territorio debido a que ya nadie los tomaba en consideración no tenían ni una sola gota más de poder así que tuvieron que huir hasta diciembre diciembre del año pasado finalmente lograron retirar a todas las tropas de francia por el otro lado en este en este tema eeuu quiere o quería como tal conservar todavía su presencia en este país incluso vimos a un eeuu que no se metía con este nuevo gobierno de níger porque sabía que prácticamente era cuestión de tiempo para salirse era cuestión de tiempo para decirle los de níger a eeuu tú también te vas tú también tienes que ir porque ya no necesitamos tampoco de tu presencia en este país pero en su momento eeuu trató de llegar a un acuerdo trató de dialogar con el nuevo gobierno y le dijeron aquí no queremos no hay tratos no hay acuerdos ni negociaciones en este caso hay una delegación estadounidense que va a dirigirse a la capital de níger en los próximos días para tratar de organizar esta retirada pacífica la mayoría de los aproximadamente mil soldados estadounidenses que se encuentran desplegados en todo este país que es un país sin salida al mar de áfrica occidental están estacionados en la base aérea 201 de níger esta instalación tuvo un costo de la módica cantidad de 100 millones de dólares construida en el 2016 100 millones de dólares completamente perdidos sin contar por supuesto que desde el 2016 a la fecha eeuu supuestamente gastaba miles de dólares en mantenimiento de esta base aérea lo que más le importaba a eeuu era esta base si bien no había ningún problema de perder el control por parte de francia en este territorio lo que más le interesaba a eeuu era esta base porque con ella era de hecho la más grande en todo el continente africano y esto le permitía tener sobre todo un control en la zona norte occidental del sahel todo este territorio era controlado prácticamente desde esta base aérea porque está molesto a eeuu porque se ha revelado la presencia de las fuerzas armadas de rusia en este territorio ese es el verdadero enojo de eeuu ellos perdieron su presencia en este país ellos perdieron su presencia en este territorio y rusia es el que va a tomar el control rusia es el que realmente le va a hacer frente a eeuu en áfrica obviamente del lado de china por supuesto china también tiene la intención de invertir en este territorio pero en el tema de la base aérea de en el tema de las fuerzas militares rusia es el que está entrando de lleno en estos en estos países africanos como lo es burkina faso como lo es malí chat por supuesto también está teniendo una presencia por parte del ejército ruso y de hecho chat también anunció su salida bueno la salida del ejército estadounidense de este país están en unas pláticas están enviando cartas entre ellos para exigirle eeuu que se vaya del territorio que ya tampoco lo necesitan y es que esto es lo más importante la mayoría de los países ya se dieron cuenta que nadie necesita a eeuu a la unión europea y mucho menos eeuu esto es lo que poco a poco está impulsando a que los países de áfrica se empiecen a levantar y a decirle a eeuu a occidente no te queremos más en nuestro territorio solo nos has llenado de miseria de tristeza hambruna y poco a poco vamos a salir adelante con los aliados correctos es como van a salir adelante si este vídeo te gustó no olvides darle like y compartir nos vemos la próxima